Luis Roberto Alves dos Santos Gavranich fue la imagen del escándalo previo a su participación en el Mundial Rusia 2018, y el video que se hizo noticia está lejos de ser olvidado, al parecer. También fue viral, Superman Vs. Sague, foto de esa tan impresionante competencia su esposa, Paola Rojas, decidió pasar unos días en Oaxaca, entre especulaciones de que estuvo tramitando los papeles del divorcio. Pero, como relata Tecnotas, días después la comunicadora viajó a Croacia y compartió parte de la experiencia, y Sague apareció en redes sociales con una ciudadera de ese país, por lo que se habla de una posible reconciliación. Aunque la cosa aún queda en rumor, pues no se asegura el motivo del supuesto encuentro, ni se sabe si superaron el video u por demás polémico. Con información de Blasting News y Tecnotas, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!